Los fenómenos inexplicables que suceden en el mundo son tantos que justo en el momento que estás escuchando mi voz, en alguna parte se está grabando nueva evidencia, ya sea en videos que no buscaban grabar nada peplificante y por accidente se los toparon, o ya bien que en realidad se busca encontrar este contenido de forma deliberada. Sea cual sea la razón, estos videos retan a la mente a encontrar explicaciones razonables y alguna que te dé la paz, esta que necesitas para poder estar esta noche en la oscuridad de tu habitación. Para todos aquellos que les atrae este tipo de recopilaciones, acá les traigo 5 metrajes que no te dejarán dormir. El señor Steve Wesson, un experto en los fenómenos paranormales, decide visitar una base aérea abandonada llamada Monby Hall, está ubicada en Reino Unido. El plan es hacer un documental, luego de grabar todas sus tomas y al momento de revisar, encontró un pequeño segmento que lo dejó atónito. Para un cazador de fantasmas como él, fue como hallar oro. Míralo y juzga tú mismo. Míralo y juzga tú mismo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Aparte del camarógrafo y los presentadores, no había nadie más en estas instalaciones. Los guardias explican que en el lugar habita el fantasma de un piloto de la Segunda Guerra Mundial, quien suele ser visto con su abrigo largo. La empresa de seguridad Nest envía un mensaje al señor Papadopoulos, quien se encontraba en el trabajo. La misma le informa que hay movimiento no regular ocurriendo en el patio de su casa, los cuales fueron captados por la cámara de seguridad e inmediatamente enviados a su correo. Él revisa el video adjunto y esto es lo que recibió. ¡Gracias! ¡Gracias! La madre de familia informó que ella ya había presenciado este tipo de eventos, pero jamás quiso tomarlos en serio por miedo a expandir el miedo en los miembros de la familia. Vamos ahora a Turquía, donde un fenómeno quizás más bien celestial sucedió. El dueño del negocio asegura que la persona misteriosa que lo toca momentos antes de cerrar su tienda era su ángel guardián, ya que al voltear a buscarlo no pudo verlo. ¡Gracias! Observa tan extraño suceso. Si esta persona no lo hubiera tocado, la historia que le sucedió al señor Sendar hubiera sido muy distinta. ¿Sería esta una coincidencia o en realidad una intervención divina? El edificio Mónaco, el cual estaba ubicado en Medellín, Colombia, fue demolido el día viernes 22 de febrero. Esto a través de una explosión controlada. Este mismo funcionó como una de muchas casas del narcotraficante Pablo Escobar. Durante el proceso fue captado un ser al que presuntamente lo llamaron un fantasma. ¡Chau! 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 ¿No lo ¡Chau! y ya ay ay que es un minuto un segundo tres segundos un segundo muchos dicen que este fue el fantasma del mismísimo Pablo Escobar quien habitaba aún en el lugar pero con tantas personas que vivieron ahí es una afirmación demasiado aventurada lo que sí es seguro que la cámara que filmó esto captó algo de lo más extraño Cementerio General de México se han hallado tumbas vandalizadas por lo que se opta por instalar un sistema de circuito cerrado dentro del mismo una cámara logra grabar algo extraño en uno de los mausoleos observa con atención y trata de notarlo también juzga quién o qué es quien activó el sensor de movimiento el sensor de movimiento como la cámara verdad digo vay Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sin dar algún tipo de tranquilidad, aunque de por sí trabajar en un cementerio es terrorífico. Presenciar este tipo de fenómenos lo hace un trabajo solo para personas con temple de acero. Este tipo de videos hacen que dudemos de las cosas que nosotros creemos normal cuando estamos en casa. Un extraño sonido desde la sala, un chirrido desde la ventana y hasta un simple escalofrío que da de la nada cuando estamos en la soledad de nuestras camas. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo de ver este video. Yo soy el Julio López.